¡Hola! ¿Qué tal chicos? Esperando a que estén muy bien. Nosotros una vez más estamos en este juegazo que es el de Hunter, claro que sí. Y hoy vamos a ver qué podemos cazar, qué nos encontramos. ¡Oh! Es un campo de calabazas. Es un campo de calabazas. El Drac si viene con nosotros. O esperemos que venga con nosotros. Empezamos desde muy tempranito. Un oso. Un oso. No soy un conejo. Acá escuchamos un oso pero... Yo creo que ese oso... La verdad es que yo creo que ese oso ya se fue. Yo creo que ese oso ya se fue. Un zorrito. Ay, por fin una zona de un mapache. Ah, mira. No sé si no lo había escuchado. A ese mapachín no lo había escuchado. Este puente está bien, ¿eh? El clásico puentecito. Es donde desaparece el jinete, ¿no? Se ve bien y todo, ¿eh? Bueno, de aquí se supone que ya pasamos a este territorio. Vamos a ver aquí... Acá. Yo creo que por el río sí podemos cruzar de un lugar a otro. Así que ya vamos a dejar de hacer ruido. La verdad es que aquí no sé ni qué... Ni qué animales o qué especies puede haber acá. Todavía estamos conociendo el mapa. Mira, aquí ya tenemos nuestras huellitas. ¡Oh! El oso está aquí arriba luego, luego. La verdad no creo que se asome. Tenemos que subir nosotros. No, ¿no? ¿Dónde tengo que hacería esta, no? Creo que también por ahí se escucha un mapache. Ah, son de patos. De codorniz, específicamente es de codorniz. Bueno, mira. ¡Uy! 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 Pensé que iba a venir. Aquí tenemos que cuidar el trofeo, que es el cráneo, en todo caso, del oso. Tendremos que cuidarlo. No, no se ve nada con la mira. Nada, 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 nada. Siempre me confundo. Tendremos que cuidarlo. Tendremos que cuidarlo. Oh, me apache anda por ahí Y un zorrito también Andaba por acá Pero ya no lo vemos Ah, sí, con razón me detecta Oh, me apache Como gruñen Ahí estás No te vayas No corres No te vayas No es un conejo No creo que sea un... Para el conejo no creo que haya un llamador ¿Qué estás tan chiquito que no te veo, hombre? Mira, cuando creo que te veo no eres Cuando me voy para buscarte La haces de tos ¿Tú qué me ves? No te vayas No te vayas No te vayas Vamos en el lago Quiero ver si hay patos en el lago Patos No soy fanática de... De los patos Pero si hay, pues... Están aquí descansando muy felizmente Pero creo que... Pero creo que no Creo que no hay Creo que ahora sí no hay A ver de aquí A ver de aquí No hay Tenemos el pequeño mapache Que nos detecta Que nos detecta a cada rato ¿Dónde está? No lo sé Hay que encontrarlo así aquí entre la maleza Va a ser difícil Ay, se estornudo No, pues la verdad es que no lo veo No creo No creo que ando por aquí O sea, sí ando por aquí, pero... ¿Qué son? De zorrito Ah, no es cierto Acá son coyotes Ok, ok, ok Por este lado del mundo son coyotes Coyotes Alces Ha pasado por aquí de todo, eh ¿Dónde? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? El tren Saludos Saludos ¿Cómo vas? Bien Bien, aquí Claro Apenas comenzando Sigo explorando el mapa Qué bien Así es Así es Así es Así es Seguimos explorando el mapa Conociéndolo Uy, uy Estás muy allá ¿Estás muy allá, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah Ah, por esas Por esas presas Claro, claro Suerte Yo lo he explorado súper poco ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Se alce ¿En qué mapa estás? En el nuevo En las montañas de Inglaterra Solo que esta parte Se llama así Oh, qué genial Sí Porque lo juego poco Ah, ya Yo ese mapa no lo tengo ¿Y eso? ¿Qué no lo tienes? ¿Qué nivel eres? 60 Aquí está Nivel 60 No nos No nos hemos reiniciado Ni nada Para poder No sé si alce No manches Ni siquiera Escuché que haya Corrido hacia algún lado O algo así No he tenido Dinerito Uh Ya ves Ya ves Gracias Winter Kitty Por seguirnos Claro que sí Ya ves Ya ves Ya ves Pero Si te puedes meter Al multi Y cualquiera que lo tenga Este Puedes entrar A ese mapa Sin problemas O sea No es necesariamente Ya no es necesario Que Que tengas La misma reserva O el mismo contenido Para poder jugar O sea Ya puedes Este Entrar al multi Y quien lo tenga Ya puedes explorar Ahí Yo necesito Ese llamador Ja 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 Si es verdad Lo que dice Si 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 es verdad Si es verdad Si ya puedes entrar Y hacerla Ya puedes Saber si Puedes explorar Pues un rato O el tiempo Que te dejen Y es Si te gusta Este Si te gusta Pues ya puedes decir Pues si Si vale Si vale la pena Comprarla Voy a Voy a borrar Este Para comprar La reserva O de plano Simplemente Le digo No No me llama Tanto la atención Pero si Si quiero jugarla ¿No? Entonces Oh Que carajos Es eso Eso es nuevo Calma 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 Me asustó Me asustó Aparte de que el drag Me hizo el paro Pero creo que no le di No le di Porque no pude Uno Este no era Uno Este no era El El rifle Para dispararle Porque vean Que pequeña Balita es Aunque si le hicimos Daño Porque era De cerca Pero este no era El rifle Con el cual Le podíamos Disparar Ahí está Y luego Yo le quería Quitar la mira Para poder Dispararle así Y no pude Perro te Llegan a Desconectar Te llegan a Desconectar A veces Si Eso es lo malo Te llegan a Desconectar El verdad es que No entiendo O sea Para que abres Tu reserva A multijugador O juegas A multijugador Si no quieres Que Pues que se conecten Las personas No Si simplemente Se fue para acá Drac No se fue para allá De pura casualidad Drac Drac No se fue para abajo Dracios Edge Hombre El Dracos Va a echar la mocha Hasta allá enfrente Espérame Espérame No No Alá Llegó de la nada Sí Llegó de la nada O sea No Y aparte de eso No me había visto Porque Pues yo me quedé Quieta Pero me asustó Porque No se escucharon Sus pisadas Sí estamos rastreando A un animal ¿Verdad Drac? Al que le disparamos Allá ¿No? Sí estamos rastreando A ese animal ¿No Drac? Porque mira Ese no me espera Ese ya va corriendo O sea Yo no he visto Ninguna mancha De sangre Drac Mira Esta es la primera Mancha de sangre Que veo Esta Ay Si lo encontraste Ay Si lo encontraste Mira Ya sé Que no es nada Porque Mira Un poquito más Un poquito más abajo Y le disparaba Mira El tiro Le pasó arriba Del corazón Es un alce No puede ser Este era un pardo Este es originario De aquí Vale Yo la tengo Solo me falta Explorar Más Jaja Ninguna de las Otras que tengo ¿Qué? He explorado mucho Ah ok No pues yo la mayoría Si las he explorado La mayoría que tengo De las reservas Las he explorado La única que no he explorado Tanto es sabana Uy un oso Lo único que no he explorado Tanto es sabana Todas las demás Sabana Y ¿Cómo se llama la otra? Está guaroda Creo que se llama Esas si no las he explorado Tanto Las demás Si ¿Cómo se llama la otra? ¿Eres tu drag? ¿O es el oso? Ahora ya no sé Si lo tengo listo Si Y así muchas hierbas Muchas muchas hierbas Hay para los que gusten De la plataforma De Xbox Pueden unir Claro que sí Por lo regular Siempre la pongo Solo para Ah Estas que son Ah Son de una codorniz Yo dije Ah Estas son de un patito ¿Por qué se ve tan mal Con la ¿Por qué de repente Se ve tan mal Con la Con la Con la mira O es el sol ¿O qué? Necesito jugar más Para subir de nivel Y desbloquear más cosas Jaja Soy 17 Apenas Juegas en Xbox Y Ah ok Yo soy de PC Así que no se puede Unirme Ah ya ves Si la verdad Es que Lo que te En la En la reserva Que hayas elegido Lo que te sube más De nivel Son las ¿Cómo se llama? Son las misiones Dependiendo Hay algunas misiones Que la verdad Es que son Absurdas Aburridas Y cosas así O sea Pero Las misiones Son las que te Te ayudan a subir Poco a poco Subiendo Pues ya Vas Conforme O puedes entrar A multijugador Y entrar A Silver Rake Silver Rake Es que no No sé bien La pronunciación Son las montañas ¿No? Ahí Ahí Siempre va a haber Muchos animales Si haces dinero Muy rápido Obviamente También subes De nivel ¿Dónde está ese oso? Ahí Siempre Haces Buen dinero Yo la verdad Cuando me quiero Comprar algo Voy a hacer reserva Y ahí Lo que caiga Te subes más De cazar Ese tipo No lo Es que Ese tipo No lo sabía En cual No se escuché bien En este Mira Para no Para no estar Este Para no estar Este diciendo Te voy a decir En cual En este En Silver Rake Parks En este En esta Este Reserva Te puedes meter A multi Y vas Ahí A cazar Y siempre Te vas a encontrar Animales Muy seguido Entonces Les va O por ejemplo Si son animales Muy seguido O te encuentras Manadas Entonces Les disparas Los recoges Ya tienes dinero Bla 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 Y este Y ahí puedes Este Pues tener dinero Para comprar las cosas Y también puedes Subir de nivel Ahí En esa reserva Específicamente En esa reserva Siempre En multijugador Siempre hay muchas cosas O por ejemplo En No pues ahí Ahí no hay otro Porque Lo que puedes hacer En Taiga Si es que Llegas a encontrar Taiga Que alguien Lo tenga abierto Me refiero O si lo tienes Genial Este Los lobos Están Congelados Entonces Por ejemplo Solamente Sería que Te encontraras Una manada De lobitos Y están parados Entonces ya les disparas Igual puede ser Ahora No sé Si eso se deba A un bug O no sé Pero solamente Sucede en multijugador En Taiga Pero donde Hay mucho dinero Y cosas así Es aquí En silver Ahí ¿Es gratis ese? No No, no es gratis Pero te digo Te metes a multi Y buscas Quien tenga abierta Esa reserva Y te metes Y ya Ahí puedes cazar Te lo agradezco No, no, no Para nada Para nada Para nada No te preocupes Son tips Son tips Claro que sí que Que uno puede Este Eh Que igual a mí Me los dicen Y yo igual Se los paso Y cosas así El chiste El chiste es que Es una cadenita Que ahí nos vamos Ayudando Cosas así Y también Por ejemplo Puedes ir a la tienda Y hay unas cosas Que por ejemplo Que hay unas cosas Que son gratis Ahorita hay un revolver Que está muy bueno Que es por el aniversario Ese revolver Solamente tienes que ir A reclamarlo A la tienda Solamente O por ejemplo Hay algunos Hay algunos rifles Me parece Que por ejemplo Dicen Para conseguir este rifle Tienes que ir A tal reserva Y matar A un animal Este Entonces Haciendo eso Te dan este rifle Entonces simplemente Igual te vas a multi Buscas a alguien Que tenga esta reserva Vas y matas A ese animal Y te dan el Te dan el El rifle Entonces Este Aquí que vimos Que escuchamos Uno Si escuchamos un oso Digo que aquí Ya son animales Fantasmas Que de repente Los escuchas Y ya se van Los animales Ya son muy sensibles Y corren mucho Más bien No son sensibles Son más nerviosos En la tienda Del juego Si 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 En la tienda Del juego Si 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 ahí donde compras Tus rifles Y tus municiones Y todo En la tienda Del juego Hay un Hay un revólver Es que ahorita No tengo No tengo ninguna Casa cerca Ah la más cercana Sería esta Bueno Podríamos ir Ahí Si esta es una casa Te puedo enseñar El revólver Pero ese Lo Lo regalaron Pues o sea Simplemente Tenías que reclamarlo Este Y es muy bueno Ese revólver Es un mini rifle Es muy bueno Ese revólver Ese revólver Yo lo traía Pero Este Como aquí Hay animales Que son de nivel Uno y dos Entonces Ya no me Ya no Este Ya no tenía espacio Ya no me lo puedo traer Es un pato Es un pati ¿No? Es que mira Casi Casi yo no soy De cazar Este Presa pequeña O sea Yo soy más de Presa mediana Presa mediana Y Grande Pero igual Como aquí Ya están los Los mapaches Y están Una variedad De aves Y gansos Y cosas así Se puede hacer Ah ok A ver A ver si aún está Jaja Si si está Seguramente si está Porque Eso la pusieron De aniversario Entonces no creo Que la La hayan quitado La verdad No creo que la hayan quitado ¿Dónde está mi marca? Ah ya me la pasé Está aquí Donde le disparamos Al Al alce Mira quiero ver Si eso de acá arriba Es una cabaña Para ver si te puedo mostrar Mira Esperemos que si sea Una cabaña Y no sea otra cosa Uy que me viene Persiguiendo Hacia el drag Yo la verdad Aquí en En este mapa He hecho muy poquitas Misiones principales O sea Realmente yo he venido Aquí a cazar No 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 he Estos son de alce ¿No? Si Oh y son de un alce Macho A ver si se supone Que acercándome Ya tenía que No Todavía no Mira todo indica Que si es una cabaña Ah si si Con calma Tu relax Si 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 Es que yo En realidad Yo marqué Esa cabaña Para Para venir aquí Entonces no sé Por qué me distraje Me distraje por el oso Ah ya se ve que No verdad No es No es una cabaña Es una bandera Es una banderola Tren panorámico Es una vía tradicional Que pasa por las tierras bajas Del sur de la reserva Todavía utiliza El A la locomotora Y los vagones De la época Ah mira Fue lo que escuchamos Cuando entramos aquí Que dije Que carajos Es eso Pero no creo Una no creo que vuelva Allá está Si viene para acá No No es No es No es No es No es Podemos ir por la vía Supongo yo Que Ah no No está marcada O si No verdad Podríamos ir por la vía Pero no sé La que si creo que es una casa Es esta Es hasta acá Pero vamos a ver Hacia donde nos lleva El viento El viento nos lleva Para allá Arriba otra vez No quiero ir para allá No empieces a llover Por favor Así que ya que vimos Que no es Que no es Una cabaña Ahora si Vámonos Directamente a cazar Pero es que yo no quiero ir para allá Yo quiero ir para acá El viento de plano Yo sé que el viento de plano No va a cambiar Aquí es muy raro Que cambie en Leighton Digo En Leighton En En este mapa En Nueva Inglaterra Es que si me recuerda a Leighton Si tienen que admitir Que si es parecido Que? Es el Zumb B454 What? Es un zorro Es un zorro Es un zorrito Creo que si Es un revólver Tal cual Es que ese Te lo dan Gratis Es un revólver Y le puedes poner Hasta una mira Si ya lo vi Ja ja Dice por aniversario Te digo Ya ves que te dan Un arma por aniversario Ya ves Digo No creo que la hayan quitado O sea Ese es por aniversario Ese está bueno Porque puedes matar Bueno A mi me gustó Porque puedes matar A Creo que es de 4 a 8 O algo así Puedes matar Medianos y grandes Debes andar por aquí ¿Dónde andas osito? Oso Oso ¿Dónde está ese oso? ¿Dónde está ese oso? Ay Me espantaste Ay ¿Qué te pasó, Drac? Mira ese oso Se veía que tenía Muchas esperanzas De venir para acá Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Mira si tú no estás Si tú dejas de hacer ruido Drac Puedo saber Puedo saber Si es el oso O eres tú Aquí como ya son más nerviositos Los animales Uno ya no puede hacer Nada de ruido O te llegan De la nada O se espantan Y se van Ya vi eso de que te expulsan en las reservas Si te expulsan Es que es lo que no entiendo O sea Si no quieres que nadie Entra en tu reserva O si solo quieres que tus cuates Entren en la reserva Pues ponlo como amigos Y ya Ponle solo para amigos Y ya O sea ¿Para qué te la pasan expulsando? ¿Para qué la ponen en multijugador entonces? Es lo que nunca entendí O sea Igual así A veces hay Cuates que si vienen Y me dicen Oye Este Vente para acá La reserva La reserva está abierta Ahora le va ¿No? Entonces obviamente Pues ahí Si se juntan Los ocho O los seis O los que ponga la persona esta Pues ya dices Bueno ok Pues ya no hay cupo ¿No? Shido Por invitarme Pero pues ya no alcancé Si alguien se sale Pues yo ya Entraría a la A la reserva Es una y dos También los servidores Están Están algo Están algo mal La verdad O sea Los servidores si están algo mal Que por ejemplo Llega a pasar de que A uno no lo deja jugar A uno nunca lo deja entrar A uno O sea A una persona Nunca lo deja entrar O no O no puede O no O entra Y juega como cinco minutos Y ya después Lo saque el mismo juego También eso está feo Hola Hola ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo estás Loreca? ¿Cómo estás Iceberg? ¿Qué haciendo Iceberg? En este día A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal va tu domingo Iceberg? ¿Qué tal va tu fin de semana Iceberg? Cuéntame Me equivoco Mira nada más A quien me topé Aquí aprendiendo un poco De la cacería Men Claro Pues aquí pasando A verte un rato Va Va Gracias Gracias Sí Aquí siguen las huellas De mi osito Pero mi osito Según va para allá Así que no creo No sé dónde se fue mi oso ¿Dónde ya qué es? A ver No nos enseñen No nos enseñen Qué es esto De allá Todavía en el mapa Ah pues qué raro tú Qué raro tú Qué raro tú Mira ahí hay una de Ahí hay una de Un apostadero de caza ¿Dónde andamos? Ah ya nos fuimos muy allá Ya no pasamos a abrir el Ya no pasamos a abrir el ¿Cómo se llama? El mirador El mirador El mirador Hoy no hice directo No sé si mañana o más noche Qué bueno Loreca es buena cazadora Ay sí Mi rival del torneo Muy recomendable Ay mira Ay es ver ahí Nunca nos tocó No nos tocaba igual No nos tocaba No nos tocó En la misma ronda No nos tocó En la misma ronda Me tocó La verdad es que tuve Mucha suerte Tuve mucha suerte En el torneo El árbol El árbol El árbol fue El árbol fue El árbol fue El árbol fue Que dijo Yo sí entrené Nadie más había entrenado El árbol fue 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 Hasta tengo Hasta hizo Anotaciones El árbol Y toda la onda O sea El árbol sí pudo Sí dijo Sí pudo decir Por qué Sí pudo decir Por qué Y para qué Y cómo ganó O sea Te lo puede decir Con puntos y comas El árbol Tocamos el mismo torneo Pero no en la misma ronda Ya sé Y luego Para que me cancelaran Me estoy Alborotado Como novia Del rancho Sí Oye No manches Sí Yo sí Yo sí vi ahí El torneo Que dice Mira aquí tengo Mis anotaciones De cómo son los tiros Cómo debo de tirar A qué distancia Yo me quedé así Como Manches El árbol sí Se empezó a hacer La tarea Sliver Sí hizo la tarea No manches Cómo crees Y este Y fíjate que Que yo también Me puse así Como que no ¿Saben qué? Esta primera Fue de suerte La neta Fue pura suerte No me diga Ni cómo le hice Es el clásico De que Oye ¿Y cuál es tu estrategia Para ganar? Y el otro contesta Pues no perder Y ya Así fue Así fue Así fue La Así fue La La estrategia Y en esa vez O sea En esa semana Se dije No sabes qué Si me voy a poner A entrenar chido Si voy a poner acá Este Las estrategias Y toda la onda Porque Nos dijeron Nos dijeron Nos dijeron Cuál era el mapa Cuál era el mapa De la siguiente ronda Entonces dije No sabes qué Este Si voy a entrenar Me voy a Me voy a acordar De las zonas de interés De las zonas de necesidad De dónde descansas De a qué hora Que no sé qué Este Y todo Y entrené tres días O sea Lunes, martes y miércoles O sea Pero en serio Así como el iceberg Acá anotando Y cosas así ¿No? Y el jueves Lo cancelan O sea Bien preparado Chale Y yo solo Y yo solo Con la bendición De mi internet Pues sí Quería dar guerra Pero no se hizo Pero Pero no se Me hizo demostrar Nada Sí Exacto 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 Nadie Nadie pudo Demostrar nada Ahora sí Como decirlo O sea O sea que para mí Sinceramente era Aquí la onda Es que yo 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 sinceramente Yo no iba con la actitud De yo vengo a ganar No O sea Yo vengo por la experiencia Yo vengo a participar ¿No? Yo vengo para Para que me conozcan ¿No? Y yo Y yo pensaba Y esa era mi 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 forma de pensar Es este En el siguiente torneo Ahora sí me voy a poner Me voy a poner Las pilas ¿No? Y nunca se armó nada Ya después Luego ya después Este Se armaron Unas temporadas De la rosa de Guadalupe Que el trampas Que me expulsaron Sin hacer nada Que tú Que yo Que el Facebook Dije No hombre Imagínate Imagínate Si no hubiera entrado A este torneo Porque quien Quien me Quien me Invitó Oficialmente Fue el iceberg No es cierto Quien me invitó Oficialmente Fue el retro Quien me invitó Oficialmente Fue el retro Quien me habló Y me dijo Oye ¿Quieres entrar En un torneo? Así, así, así Fue el retro Y de veras Yo le dije Yo le dije No, no sé La verdad es que Nunca he estado En un torneo Así como tú Me lo platicas ¿No? Entonces La verdad es que No sé Y me dice Ay, ándale Que no sé Que puedes perder Que bla 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 Así, ¿no? Y yo así Como de Pues sí Tiene razón Pues sí Ahora le va ¿No? Y pum Que se hizo Toda la novela Entonces La verdad es que Estuvo mejor Cierto ¿Por qué se canceló? Uh ¿Por qué se canceló? Este Pues mira Asegú Mira La historia oficial La que está escrita En los libros En el diario oficial Fue Que el organizador Se enfermó Entonces Al no recuperarse Al no ver Mejoría O no recuperarse Rápido Prefirió cancelarlo Pero Pero Por lo que realmente Nosotros pensamos O más bien Por lo menos Yo pienso Bueno No soy la única Que piensa Puesto que Ahí hay un zorro No soy la única Que lo piensa Pues Este Hay pruebas Y todo Una persona La goleto Es un lago favorito Hace dos años Jugando en el mapa Me lo sabía de memoria Ya ves Hubo una persona Un miembro Del Del En el torneo Que fue Este Que fue Este Evidenciado Hubiera dejado Que se acercara Más Fíjate Que fue Evidenciado Haciendo trampa O sea Que tiene unos Hacks Brutales Así De esos Bien obvios Entonces Este Pues Obviamente Una de las reglas Del Una de las reglas Del torneo Era que O por lo menos Es esa Porque O por lo menos Esa yo sabía Porque yo la leí Fue Que la persona Que se le Que se le sorprendiera Haciendo Trampa O teniendo Cualquier tipo De hacks Iba a ser Expulsado Del torneo O no Entonces Pues ya Todo el mundo Así Fue Y le dijo Al organizador Oye Ese tipo Está haciendo Trampa No Entonces Todo el mundo Estaba esperando A que oficialmente El organizador Del torneo Dijera Ahora saludos Guapo Como estas Que onda retro Que onda retro Como estas Dijera No pues saben que Este El trampas Ya está expulsado Vamos a continuar Con el mapa Vamos a continuar Con el torneo Y pues A ver que sucede No Dijo Estoy enfermo No puedo continuar Con el torneo El torneo se cancela Y no dijo nada No dijo absolutamente nada Entonces obviamente El tiempo del iceberg El tiempo de los otros Del retro De los otros jugadores Pues Pues todo el mundo Si dijo Que onda Con eso No dijiste nada Del Del trampas Este No No solucionaste nada O sea Lo mejor La mejor cosa Que pudiste haber hecho Fue cancelarlo Y punto Y así se quedó Cancelado De veras Ni siquiera sé si le di No, no le di Sabía que no le había dado Tiene que esperar Tenía que esperar A que se acercara Más Andaba por aquí Verdad El zorrito Sí, mira Ese trampa Ese trampa Se quis decir O sea El trampa Siempre va a ser Siempre va a ser Este Yo dije Ah, ya te vi Dado de muy cerca Bueno, no de muy cerquita Tenemos que haberle dado Bien al zorro Entonces La verdad es que no sé Que pase con él Ya que como Como es Como es muy 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 chiquito Quiero pensar Que al zorro Solamente le hicimos Un rozón Y ya Diamantes Y población Que igual no tiene que ver Porque él no estaba Participando Lo hicieron sentir mal A punto de cerrar A punto de cerrar todo Sin importar Que pasábamos Ni opináramos Nos dijeron Se acabó todo Y se terminó Sin importar Nuestro esfuerzo Sí Exacto Correcto Correcto No me cae Que en ese torneo Es el mejor Que he participado Hubo de todo Hubo de todo Hubo muerte Hubo destrucción Hubo Hubo de todo En ese torneo Muerte Destrucción Este ¿Cómo se dice? Drama Traición No 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 Es el mejor En el que haya participado Ay no puede ser Nunca voy a poder darle al corazón O más arriba O más abajo Pero nunca en el corazón Entonces Fue el mejor La verdad Y nos dio para hablar de él En años O sea Dentro de 15 años Podemos reunirnos Y vamos a volver a hablar del torneo Y vamos a decir lo mismo Que no es justo Que lo hayan cancelado De la forma que lo cancelaron ¿Vean? ¿Le hagan changer? ¿Quién? ¿Vean? 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 Así te quería agarrar, puerco Sí, entonces así Así nos pasó Así nos pasó Como en la escena final de Terminator Cuando vas a la carretera Y empieza a decir, no sé qué pasará en el futuro Lo único que sé es que resistiremos Y luego empieza el tan, 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 tan Tan, 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 tan Nosotros bloqueados, baneados, expulsados Sí, yo la verdad es que sí La verdad es que Esto también se vio así como que bien extraño Porque, o sea La neta, todos los que reclamamos Porque yo también reclamé Yo dije, oye, yo no lo dije ahí en Digamos en público O sea, yo le mandé un mensaje Diciéndole, oye, qué onda, bla, bla, bla No vas a decir nada sobre esta persona No vas a decir nada Este Cómo se supone que Que quedas, este Evidenciado Este, a mí me contaron que eras otro tipo de persona Bla, bla, bla Nunca me contestó O sea, no me dijo nada Nunca me contestó O sea, yo le escribí Y nunca me contestó Eso sí Entonces yo digo Yo quiero pensar Que lo que yo dije Si merecé Ser así como de Expulsado Baneado Y no No me pasó nada, ¿no? O sea, no No pasó nada ahí, ¿no? O sea, la única persona Que no dijo nada La única persona Que yo vi que le escribió Que le dijo Oye, recupérate Estamos contigo Suerte Y bla, bla, bla Pum Baneado O sea, yo vi La única persona Que le dijo Ve, recupérate Cuídate Y bla, bla, bla Pum Baneado Adiós Adiós No quiero saber de ti Le dije Oye, pues ya ni siquiera yo Que era la primera vez Que interactuábamos Y Y pues No te conozco de nada Y no me conoces de nada Pues este Ahí te ves, ¿no? Adiós Yo ni hice nada Y es mejor Sin hacer nada Sí Te digo que así Como que me quedé Yo me quedé así Como que ¿Qué onda con esta persona? O sea ¿Qué es posible que 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 Yo pienso Yo Bueno, yo pienso Que yo sí me lo merecía, ¿no? O sea A mí no me conoces de nada Es la primera vez que Interactuas con Conmigo Pues yo Yo te valgo Tres hectáreas, ¿no? Y me sacas Y punto, ¿no? Y no No me hizo nada ¿No? Entonces ya después Este Pues sí me quedé pensando En Cómo piensa O cómo es su lógica O qué onda con este Qué onda con esto Con estas personas ¿Por qué? ¿Por qué actuaron de esa manera? ¿Quién sabe? No lo sé No lo sé Ya nunca lo sabremos El chiste es que El chiste es que Yo puedo decir Que yo fui la Que yo fui la última vez Que yo participé En el último torneo Organizado por ellos Eso es lo único Que puedo decir ¿Y dónde está ¿Dónde está mi alce? ¿Dónde está mi alce? ¿Dónde está mi venado? Ahí están Ah, no Pero si son alces Carnal No, no, no Tú no No, track No me estorbes Por favor Creo que me emocioné Creo que me emocioné Y no le di bien Come caca Así me dijeron Yo creo que fue la presión De la humillación pública Pero es que De todas maneras O sea O sea ¿Cuál humillación pública? O sea Era este Apretarte cinturón Y decir Yo lo quiero mucho Yo le enseñé a jugar Es mi cuate Es mi amigo Lo que tú quieras Pero lamentablemente Hizo trampa ¿No? Y eso daña a la comunidad Y eso daña a los jugadores Y eso daña a lo que tú quieras Y eso daña a las jefitas De todos Entonces Está expulsado Y ya Es todo lo que tenías que hacer Está expulsado Y es más En las reglas dice Está expulsado Por cuatro Por cuatro torneos Y ya O sea Ni siquiera es Está expulsado a la luna Está expulsado de por vida Nadie le hable Le vamos a hacer la ley del hielo O sea No era como que Como que Nada Eh Pues por lo menos Yo pienso que no era como que Nada tan feo ¿No? O sea Simplemente iba a estar expulsado En los siguientes cuatro torneos Y ya Eso era todo lo que tenía que hacer el señor No Mejor no digo nada Mejor digo que estoy enfermo Mejor digo que ya se canceló Mejor expulso a todos Mejor Pues ¿Por qué? O sea O sea Yo digo que 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 así Bien Bien este Eh ¿Cómo se llama? Pues no sé Yo siento que Que se vio así como que Pues sin Una persona sin carácter ¿No? Me hago el dormido La verdad Eso era Solo Solo era continuar Y así Pues es que Pues sí O sea O sea Por ejemplo Yo digo No O sea Si está feo Eh Enterarte Que tu cuate O sea Que tu cuate Que un amigo cercano O no sé Yo supongo que eran cercanos O yo que sé Este Te enteras que hace trampa De esa manera ¿No? Ah mira No sé No se fue tan lejos Y Y ya ¿No? Entonces Puedes regañarlo Puedes darle su manazo Wey Este En privado ¿No? Y en público Si le vas a tener que decir Oye mira ¿Sabes qué? La neta Lo único que tengo que hacer O lo que tengo que hacer Más bien Es sacarte del torneo Y punto Wey Y ya Dentro de cuatro torneos Nos vemos Wey ¿No? Yo tengo que decir Que yo Este Yo te respaldo Wey Que Que A mí me consta Que Tú no haces trampa Wey O que ya no vas a hacerla Wey Y ya Eso era todo lo que tenía que hacer Y punto Wey ¿No? Y ahí si hubiéramos visto O hubiéramos checado Que Que el señor tiene carácter Que el señor Si cumple con las reglas Que Ah mira Ahí viene otro Si cumple con las reglas Que puso No le di 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 Si le di Le di un razoncito La neta No le di No le di No le di Porque empezó a caminar Hacia otro lado Como que dijo No Para allá No Mejor camino para acá Y empezó a caminar Para otro lado No lo puedo creer Este O sea Pudo haber hecho Un millón de cosas Menos lo que hizo Y ya Eso es todo Punto El chiste es que El que hizo Trampa Cayó Y ya Eso fue todo Ahora ya Sabemos que Sabemos el El tipo de persona Que es Y punto Ya cada quien Se fue por su camino Y ya Nosotros seguimos Bueno digo nosotros Porque pues Este Nos expulsaron A todos los de acá Entonces Este Nosotros O los de acá Vamos a ponerlo Así Este Seguimos jugando Bien tranquilos Bien relax Cada quien Seguimos Seguimos Pues Ahora si como quien dice La vida continuó Tal cual Y ya La vida en la comarca Siguió siendo tan tranquila Como siempre Y ya ¿Eso que es? Son unas piedras Son unas piedras En forma de oso Dormido Fíjate que quisiera Quisiera seguir Por el río Fíjate que quisiera Seguir por el río Pero no sé Pero no sé Ay Se me olvida Que es así No sé No sé si este sea El llamador Creo que sí ¿No? O es el del choque De cuernos Soy yo O hay algo Echado en la carretera No Soy yo Porque aquí esto parecía Parecía algo chiquito Echado en la carretera Yo creo que fue La gente rara a veces Pues sí La verdad es que 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 tú La verdad pues Nunca terminas de conocer A la gente ¿No? Al final Nunca terminas de conocer A la gente A lo mejor El A lo mejor El Dijo No pues yo Sacrifiqué Este Muchas cosas Por Este amigo Que quiero tanto Y la verdad es que El sacrificio No me pesa O lo que hice No me pesa Y ya Así se quedó Eso es lo que Tengo que hacer ¿No? O a lo mejor Lo hizo en un ataque De De rabia De enojo No sé De coraje ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo por eso dije Yo voy a continuar Mi vida feliz Y burlándome De mí mismo Y burlándome De mí mismo Que para eso estoy ¿No? Claro 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 Sí pues yo dije Sí Al final ¿Qué? Al final ¿Yo qué? ¿No? O sea Obviamente Sí es Algo que Obviamente A nadie le gusta Porque la verdad Es que sí Daña a la comunidad La neta Hacer hacks Daña a cualquier comunidad Llámese Llámese La que tú quieras Y este Y pues obviamente Obviamente Siempre vas a tener Una opinión Sobre eso ¿No? Pero mira Lo que a mí Mira Lo que pasó En el torneo A mí me sirvió Como para chismear Un rato Con los cuates La neta Lo que pasó En el torneo Me sirvió Para hacer más amigos La neta Para conocer A más personas Y eso fue Lo 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 Para mí Yo En lo Personal Siento Que yo Al final No perdí Yo gané Muchísimo En este Torneo Ese sonido No lo Conozco Son aleteos Son aleteos Verdad De patos Sí Verdad La comunidad A mí me hubiera Valido Todo Y no Y no Estuviera Con el Plan Ya me voy Pero me llevo Mi balón Andale ¿No? La comunidad Se rompió La de esa Comunidad Tú Tú como líder Simplemente Como Tú como líder Sí Simplemente Como imagen Pública Debiste Mantener Postura Pues Sí Pues Sí No No manches O sea Mira Sinceramente A mí Lo Lo poco Que me contaron Del 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 El organizador El organizador Del torneo Me quedé Así como De No manches O sea Él Él Sí 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 Se dedica A hacer Torneos ¿No? O sea Y aparte Juega Y todo O sea Qué buena Onda Que él Haga Todo ¿No? Aparte Pues Las personas Que lo Que lo Ven O sea Te da la Oportunidad Sin la Necesidad O sea No se pone De De que Oye Es que necesito Una cuota Para que Entres Este Nada ¿No? Simplemente Es como De Es como Si tú Pasas por la Calle Y te dicen ¿Tienes Siéntate Y toma De esa Agua Tan deliciosa Que acabo De hacer Fresca Y todo ¿No? O sea Yo me sentí Así ¿No? O sea Dije No Ese Ese Tipo Es Este O sea No te encuentras Esa persona No te encuentras Personas Así Tan fácil En 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 El Mundo ¿No? Entonces Este Pues la Verdad Es que Yo siempre Y claro ¿No? Como siempre Y yo creo Que ante Ante Cualquier Persona O sea Tienes Ese Tienes Ese Respeto Cállense Pinches Patos Tienes Ese 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 Respeto Y ese Valor Y ese Todo ¿No? Pero ya Después Como Como Actuó Y como Terminaron Las cosas Si Todo lo Contrario O sea Dije ¿Y dónde Quedó Todo? ¿Dónde Quedó Esa Persona Que me Contaron ¿No? O sea ¿Por qué De repente Actuó Tan Infantil O O O O Decidió Tan Mal Terminar Les voy A disparar Les voy A disparar Y nos Voy a Matar Patos Y no Me va A gustar Y es Algo Mínimo Porque No Somos Alguien Tan Grande Como Para que Afecte Tu Vida Y Cerrar Todo Digo Imagínate La presión De Streamers Grandes Grandes Que se Han Tenido Pedos De Miles De Personas Y Siguen Adelante O Sea Te Ahogas Con Un Vaso De Agua Yo Conocí Más Lo bueno De Lo malo Pues Si Exacto 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 Osea Osea La La Forma En la Que Ah Es Que Sonaban Tanto Porque No Estaban Volando Estaban Estaban En Tierra Ah Pues Avísenme Avísenme Yo No Se Nada De Los Patos Cero Cero De Aves Cero De Aves Yo Lo único Que Sé Es Que El Faisan Tienes Que Dispararle Al Vuelo Es Lo único Que Sé Sonaban Tanto Porque Estaban Aquí Amigo Pues Díganme Yo Pensaba Que Estaban Sobrevolando O Estaban Pasando O Estaban En El Lago Por Eso Es Que Me Quería Acercar Al Lago Odio Las Aves Me Da Flojera Matarlas Si La verdad Es Que Bueno A mi La verdad A mi No me Gusta La Casa Pequeña O sea Llámense Aves Llámense Mapaches Llámense Así Zorros O sea Solo Cuando La Misión O Me Lo Encuentro Casi Casi Me Lo Tengo Que Encontrar De Frente Y Que No Haya Nada Que Me Impida Dispararle Le Disparo Por Cierto Ya No Encontramos Al Zorro Verdad Drac Se Nos Olvidó El Zorro Hablando De Zorros Aquí Hay Uno Mira Por Ejemplo Ahí Está A Ese Simplemente Voy Agarrar Y Le Voy A Disparar Así Tal Cual Pero Como Este Es Nivel Uno Y El Zorro Es Nivel Dos La Verdad Es Que Hay Un Oso Para Allá La Verdad Es Que No Creo Haberle Hecho Mucho Daño Le Con El Otro Rifle Ah Mira Es Un Oso En Forma De Piedra Este Lo hubiera Matado No Porque Prácticamente Le Di En La Cadera Le Di Como En La Colita No Entonces La Verdad Es Que No Creo Que Hay Una Mancha De Sangre Mira Creo Que Es Esta No Estas Son Sus Cacas Esta Es La Mancha De Sangre Que Le Dice Al Pobrecito Que Pero Como Es Un Zorrito Una Cosa Pequeña Pues A Lo Mejor Quiero Pensar Que Si Lo Si Lo Llegamos A Matar No Si Osea Fuera De Otra Cosa La Verdad Es Que Yo Siento Que Por Ejemplo Hasta Cazar Un Conejo Es Algo Muy Típico La Verdad Osea Entonces A mi Me gusta Cazar Pues Así Osos Alces Venados Cosas Así Mira Aquí Esta El pobre Zorrito Y No Verdad Es Que No Se A Donde Le Dimos Córrele 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 Cállate 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 Mira Sacamos Un bronce Porque Le dimos Aquí En La En La Cadera En La Colitis A Este Pobre Zorrito No Tú No Eres Eres Esta Cállate Si era de este lado, ¿no? Cuando vine corriendo. Hice el sonido de advertencia de este lado, ¿no? Pero ¿a poco si se fue corriendo mucho? El venado. El venado. El venado. A ver, ¿para allá arriba qué es? Uy, para allá arriba no he ido, güey. No he ido pa' nada. Pa' nada he ido. Todo esto para acá arriba es totalmente nuevo. Totalmente insólito. Sí, entonces por eso no me compré Rebunturi. Porque me dijeron, no manches, Rebunturi hay un montón de aves. Olvídenlo. ¿Qué otra cosa hay aparte de las aves? Entonces, este... Pues no, como que la verdad no me llamó la atención. La neta. Como que andar cansando patos no es... No es, este... No es muy llamativo, por lo menos para mí. Y de hecho, el DLC de los patos es el que... Tampoco nunca me lo voy a comprar. A menos de que... A menos de que... De que... Alguien me lo regale. O me lo gane en algún lado. Pues mira que por aquí no hay huellas. O sea... Eso sí sonó poderoso. Eso fue colerupto después de la luna chela. Pero no hay huellas. O sea, yo deduzco que si no hay huellas, tampoco hay animales, ¿no? O sea, todo esto de aquí arriba está sin huellas, sin animales. O es por la hora, o qué. Aún no lo sabemos. Ahora, la verdad es que ya... Ya casé aquí de noche. Sí hay un poquito más de actividad que en el día. Sí es cierto. Sí es cierto. Pero no me gusta casar con... ¡Oh, su madre! ¿Dónde fue eso? ¿Atrás? ¿Cómo crees que va a ser atrás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loreca, se ve chido tu luz de fondo. Necesito unas igual. Están bien baratas, carna. Están bien baratas. Ya son de esas que te venden por metro. Yo me pongo pedo con dos shot. Y ando dando madrazos sin... Sin llama. Aquí no... ¿Qué? Aquí no están baratas. ¿Cómo crees? ¿Neta? Son de las que ya te venden de... Te vendo todo este rollo. Te vendo todo este rollo en tanto. Y yo, ah, órale, va, 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 va. Me late, me late, me late. Me late, me late, me late, me late. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este... Este... No, no, no. No, no, no. Yo las... Bueno, yo las compré con un... Este... Proveedor independiente. Que pasó por aquí, por la calle. Y empezó a decir, lleve sus lucecitas, ta, 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 para... Para, este... El arbolito de navidad, o para... Este... Un buenito adorno, bla, bla, bla. Yo dije, ¿Cuánto cuesta su rollo? Y ya dijo, pues, tanto. Yo dije, no, está muy caro. Y ya dijo, no, pues, te lo dejo en tanto, entonces. Y dije, va, órale, en tanto sí. Y ya, le compré su rollito. Qué chido. Sí, sí, sí. La verdad es que yo, mira. Yo siento la neta que fue Falluca. Pero ni modo. Para que vuelva a pasar... Para que vuelva a pasar un vendedor de esos... O sea... Nunca va a volver a pasar un vendedor de esos. Entonces sí dije, bueno, ok. Yo sé que es Falluca, pero ni modo. Ni modo, me sirve. Lo necesito. Ya que... Porque mira, tengo otro. Tengo este. Tengo este. A ver si no tiro nada, eh. Tengo este. Pero este es una serie. O sea, es una serie navideña. Este. Este, 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 este. No sé si se vea. No sé si se vea. O se vea demasiado. Entonces, esta luz navideña. Este. ¿Cómo se llama? Este. Pero da buena, ¿no? Mi cámara... ¿Con qué? ¿Qué? Eso es lo de menos. Con que sirva. Mi cámara es Falluca. Pero da buena luz. Ah, ya ves. Exactamente. Así. Entonces, la que tengo aquí al lado. Que es la que me da así más. Que cuando termina acá el azul de acá. Pues. Este. Esa sí está. Esa sí está al cual. Seré navideña, eh. Y es el mismo azul. Que el de atrás. Entonces dije. Ah, mira. Qué chido. Ya lo tenía. Entonces. Este. Pues sí me gustó el azul. Mira. Que ese señor dijo. Que podía ponerle el color que yo quería. Y no sé qué. Y bla, bla, bla. Pues va. A lo mejor eso sí. Pues me mintió, ¿no? Porque nada más es azul, ¿no? Pero. Pues daba el azul que a mí me gusta. Se ve chido. Me sirve. Me sirve. Y este venado ya no sé a dónde se fue. Este venado ya nos mintió. Ajá. Pero da buena luz. Mira, mira, mira. Mira, ¿dónde estás, venado? O sea, de verdad que ya me dan ganas de ir corriendo hacia donde está tu. Quítate, Drac. Quítate, Drac. Esto ya es personal. No, no me detengas. No trate de detenerme, Drac. Suéltame. Suéltame, Drac. Esto ya se volvió personal. Entonces, cuando descubrí que esa, este... Que se veía chido así con la cámara, este... Pues ya las dejé, me latió. Luego ando ahí escombrando y... Y cosas así que... Lo tengo que quitar, ¿no? Obviamente. Por aquello de que no se vaya a descomponer y así. Y luego me tardo mucho en volverlo a poner. Entonces, luego pongo mi cámara y está nada más la... Pues la pared blanca, ¿no? Pero, este... Pero ya... Ya estamos de vuelta con las luces. La pared blanca, la pared blanca, la pared blanca, la pared blanca. Ese venado nos está viendo la cara, ¿saben? Mira, por fin. Mira, son las primeras huellas que veo estando acá arriba, ¿eh? Las primeras huellas que se ven. El borrego también transmitiendo. Me salió notificación de cara de Puck. Ese borrego, ¿ve? Es la neta, ¿ve? Pero bueno, no sé si el borrego se está transmitiendo también en el de Hunter. A ver. No, el de Hunter está en la... En la Dead Island. Bueno, ya por andar viendo... ¿De qué era esta zona? De Mapachitos. Es zona de Mapachitos. No voy a decir nada porque luego dice... Me caes gordo. Esa es la neta, güey. Ese güey como cae bien... Cae bien de volada, güey. O sea, no te puedes enojar con ese güey, neta. O sea, quisiera conocer a la persona que diga... No, me cae mal. ¿Cómo te puede caer... ¿Cómo te puede caer mal un men así? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? No, esos ya son... Esos ya son Mapachitos, ¿no? Que mira, cazar Mapachitos... Sí me gusta. Por el hecho de que son Mapaches, ¿no? O sea, ¿cómo olvidar el video... En donde el pobrecito Mapache quiere... Quiere este... Quiere este... Quiere este... Quiere enjuagar su cubito y se le deshace. Se me quemó la maruchan. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No es posible eso. A ver... Explica eso. ¿Se quemó el vaso? ¿Se quemó el vaso? ¿Se quemó el recipiente? O sea, ¿cómo se va a quemar la maruchan? O sea... ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Explica el procedimiento, por favor. O sea, porfas... Explícame eso, por favor. ¡Ay, drag! Es que neta que luego sí... Es que escucho todos sus... Prr, 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 prr... A ver... Y a lo mejor me bajé de la montaña... Porque allá arriba no hay nada... Solamente encuentro puros... Venados fantasmas... ¿Verdad, prr, 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 Era de la rama que dejé en esa sartén Ah, ya ves, no puede ser Esta, esta sabe muy buena La lenta, ya ves Siempre ocurre algo Siempre ocurre La dejas en el sartén a fuego A fuego bajito La dejas en el sartén a fuego bajito Y ya ves, y se te olvida Se te olvida A mi el que siempre se me ha quemado es el café O sea A lo que yo me refiero Es que el café, según yo Bueno, no según yo O sea, el café no lo tienes que dejar hervir Tanto tiempo, o por tanto tiempo ¿No? Porque aparte de que se consume Ya no sabe igual Entonces a mi siempre me ha pasado que se me olvida Y ya cuando regreso ya Ya no sabe tan bueno No sé cómo Porque es del café que viene en costalitos Entonces le tienes que echar Cierta cantidad Tranquila señora Tranquila señora Tranquila señora Tranquila señora Somos inspectores del lago Venimos a ver el pH del lago señora No se preocupe No se preocupe señora Ya ves, retro ya Ni modo Hacerte otra mijo Ahora sí Estarla cuidando Uy, se escuchan ranas No sabía que se escucharan ranas Ahora sí fue pulmón derecho Ahora sí fue pulmón derecho corazón Pero no fue solo corazón Yo quiero que salga una de puro corazón Había uno Hasta ese lado del lago Hasta como por allá había uno Yo creo que con el tiro que le dimos Con el tiro que le dimos a este Ya se fue Nos podemos nada más poner un marcador así Nada más por el hecho de ponerlo Y ya Porque el mapache nunca Nunca se vio Nunca salió Nunca nada ¿Estos son patos o qué? ¿Estos son patos o qué? Vámonos Ah, yo dije ¿Qué es esto? Esto se ve ¿Qué carajos hay en el agua? Sí, pero qué hay Pero qué hay en el agua No, pero ese es el que Escuchamos hasta allá, ¿no? Ese sí se escuchó muy lejos Ese Ese alce se escuchó muy lejos No, no voy a subir Por ese alce otra vez A la montaña Ah, pero ahí está uno, men Y no le di bien No le di bien No le di bien Pero me quería esperar a que Como vienes corriendo Como vengo corriendo Quería esperarme un poquito más A descansar Y yo pensaba que se iba a parar Ahí a comer O sea, yo pensaba Empieza a comer Empieza a comer Empieza a comer Porfaz ¿Qué es eso? ¿Una roca? Saquen las maruchas Maruchan para todos Maruchan para todos Ah, mira, ahí están Ah, mira Qué buena onda Mira, el rostro ahí Bien amable Maruchan para todos Claro que sí No, como una buena maruchitan ¿Ustedes cómo les gustan? ¿Les gustan así Con salsa valentina Y su limón? Les gusta hasta con Maggi Con aguacate Y con no sé qué más No sé qué más cosas le ponen Ah, mira No se fue tan lejos Macho pardo Ah, este es pardo Pardillo, pardillo Mira, estaba Estaba temerosa Que no le hubiera dado Al pulmón Pero sí le dimos Es un pardillo Claro que sí Un pardillo Vámonos 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 Ah, mira Ya hay más Oh my god Zona de Zona Viuda negra Y una lacrán Para que amarre Ah, no manches De postre Una araña violinista ¿No? Que dicen que Esos sí son Letales Para Para nosotros La raza La verdad No sé si me vean Yo me voy a echar Pecho tierra La neta A ver Rápidamente Damos una ojeada Ok, ok Ok No No le di Se quedó Se quedó trabadito Ahí en el Sigue trabado No, ya no A ver el mapa Si le hubiera dado En el corazón Hubiera caído Ahí No le di Si solo le hubiera dado En el corazón Hubiera caído Ahí Pero a lo mejor Le di muy abajo A lo mejor Ni le di A lo mejor Lo rocé No sé ¿Eso de allá ¿Qué es? No es nada Mucha Bueno Loreca Ah, muchas gracias Gracias, gracias Gracias por pasar A vernos un rato Gracias Yo con un huevito Herbido Cebolla, chile Y salsa de soya Con el trasero Al aire quedó Ja, ja Si, si, si Entilando la zona Ey, ey, ey Si, la verdad es que si No hay nada Como cocinarse Lo que a uno le gusta Y como le gusta Claro que si Claro que si Comienzas a Apreciar lo sencillo ¿No? Algunas cosas dicen Ay, no Yo no Yo nunca comería tal cosa Le digo Le digo No Cada quien No, pero O sea, o yo no comería de eso O a mí no me gusta Le digo Bueno, cada quien Cada quien Pero Cada quien Pero pues la neta Cuando te puedes dar O sea, cuando te puedes dar El gusto de cocinar para ti Porque sabes Como te gusta Sabes exactamente Con Qué cantidad de sal Te gusta Y por qué Tienes que Cocinarlo así Está chido La neta Está chido Hasta dónde está Mi alcia Hasta allá ¿Verdad? Corre, 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 corre El otro disparo Se tenía que notar mucho Ese disparo al corazón Pero no Sabía que no le había dado Sabía que no le había dado O sea, se nota O sea, se nota en cuanto le des Porque tenía que haber caído ahí Entonces no No le dimos No le dimos A ver A ver Vamos a ver Mapa, 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 mapa Mapa ¿Qué es ahí? Pongo yo que O puede ser Una banderita O puede ser Una Una posadera de casa Una posadera de casa ¡Postadero! Ok, ya sabemos Que es una posadera Una postadera ¿Por qué deben de andar? Ya que nos esperó tanto tiempo ¿Por qué deben de andar? ¿Dónde andas? 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 ¡Ahí dos! ¡Ah! No, 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 no. ¡Ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay. No le dimos al otro. Ok, 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 ok. No hay muchos conejos. Ya para, de una vez, ya por fin abrir o despejar este lado del mapa. ¿Encontraste algo o no me seguías tú? O sea, quisiera saber nada más. No hay más. No hay más. Patos. 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 Nada más que patos. 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 Ok, esta sí es una cabaña. Ok. Patos. 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 a las tres de la tarde hora de juego baño qué siempre he pensado que acá arriba o sea que te hacen subir 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 y encuentras una planicia un páramo lo que sea así y no hay animales o sea se me hace como que un desperdicio de mapa no estoy diciendo que justamente acá arriba tenga que haber un grupo de animales forzosamente no 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 o sea no me refiero a eso sino que aquí por ejemplo que digas y aquí no sé haya aves o una zona de zorros o no sé algo pero mira ni siquiera hay huellas o sea todo eso te lo tienes que pasar corriendo mira hay unas huellas ahí de que son de que son de que son de que son ándale de unas aves si podría ser que aquí si te andes encontrando unas aves acá arriba pero pero pues no sé todo eso no y antes estaba más despoblada las montañas ante las montañas eran así nada hay aquí todo está en los lagos el drag ya apareció aquí ni siquiera un llamado ni nada aquí te vas cayendo aquí te partes toda la vida o sea te caes aquí por todo eso y ahí si te vas partiendo la vida oh esta casita si se ve acogedora también esa es otra cosa que me gustó de esta reserva eh las casas son pues diferentes o sea varían se supone que recogimos la basura bueno no se supone recogimos que nos factaba algo Acá den un maletín Ah, ok, son varios Mira, aquí sí anda siendo Muy acogedor aquí, eh ¿Qué más necesitas? ¿Qué más se necesita, señor? ¿Qué más se necesita? Ya prácticamente, ya nada más nos falta esta Pero yo creo Que la vamos a dejar hasta aquí La verdad, la vamos a dejar hasta aquí Así que muchas gracias a toda la gente que pasó A vernos A visitarnos, a saludarnos, a conocernos Muchas, muchas gracias Feliz inicio de semana Recuerden, no bajen la guardia, quédense mucho Yo les estaré viendo por acá el día que sigue Y por favor Ya no quemen su comida, por favor Por favor Así que pues Nos vemos A vernos A vernos A ver A ver O A ver A ver A ver Gracias.